bienvenidos a mi canal mi gente vengo con un nuevo vídeo de la banda dance gabin así que vamos a ver qué tal al inicio el intro igual que el vídeo anterior con con brocco es la continuación del vídeo el rey de un rata y 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 el queso tiró luz de la nada a to be continued y el video va a tener continuidad cabe destacar que no nunca había escuchado dance gaby dance hasta el featuring que hizo con don broco y por eso el seguimiento que le estoy dando porque wow y me puse a escuchar unas canciones viejas pero he visto una evolución bastante grande y siento que este álbum va a tener un cambio bastante bueno se nota el cambio el profesionalismo que le han dado a la banda cada vez son más pegajosa unas composiciones super bellísimas diganme ustedes que piensan en los comentarios a ver no olviden suscribirse al canal la verdad que tuvo buenísimo este vídeo la canción y super cool nos vemos